Ahí estoy, ¿te ves? ¿Cómo va? ¿Ahí me escuchás? Hola, ¿cómo va? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí, a principio no, pero ahora sí. Ahora se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Le estaba diciendo a la gente que vamos a hablar de una serie que queremos recomendarles, que se llama justamente Home Before Dark. Una serie que está en Apple TV+, que está basada en hechos reales, ¿no? Contame un poquito por dónde va y por qué se van a enganchar, porque vos la viste toda, ¿ya completa? Sí, la vi toda porque es re linda para binguachear en estos días. Digamos que siempre, si ustedes se acuerdan, Apple TV tenía la modalidad que liberaba los primeros tres episodios como para que vos te enganches y después venía la temporada semanal. ¿Se acuerdan que así fue con The Morning Show, todas las series de Apple TV? Parece que ahora con este tema del coronavirus se avivaron y en lugar de hacer tres episodios y después los demás semanales hicieron toda la temporada completa, son ocho episodios, todos juntos, y los liberaron este viernes que pasó. Y la verdad que se las quiero recomendar porque no sé si a ustedes les está pasando, pero en estos tiempos es como que todas las series son medio al estilo de Debs, todas como así muy bucólicas y como que todo es triste, como que todos caminan cancinos, como que todos están deprimidos, todos como según un futuro distópico, muy difícil y muy triste. Me parece como que son tiempos de sumar un poquito de luz, cosas que estén buenas, y esta serie viene perfecta para eso. Aparte tiene como un poquito de lo mejor de todas las series que nos gustan. Yo estoy enamoradísima, enamoradísima de la historia, enamoradísima de cómo está hecha. Es como si lo hubieran hecho a pedido nuestro porque tiene todo lo que nos gusta. Así que vos, ahora cuando te la empiezo a contar, vos todavía no la viste, así que te voy a evangelizar a vos. Yo me doy cuenta si te evangelizas vos. Pará, vi dos capítulos, vi dos capítulos, me quedan algunos más, pero contemos de qué va, porque es una familia que se termina mudando a la casa de su abuelo, pero la nena, la chiquita, te muestran después como un raconto, que es de chiquita, perseguía o le gustaba lo que hacía el papá, que el papá es periodista, pero ahí te dejo, continúa. Primero vas a contar como una historia real. La nena es hija de un periodista, toda la vida le encantó lo que hacía el padre, entonces ella es de chiquita, como el padre no tenía una niñera para dejarla con una niñera, cuando el padre se iba a ver casos policiales, investigar escenas del clipe, él se la llevaba a ella, que eso está todo en los títulos, después le vamos a decir porque la serie tiene un montón de cositas para prestar atención, hasta tiene cositas de Game of Thrones en cómo están armados los capítulos, es maravillosa. Esta nenita Hilda acompañaba a su padre, que su padre trabajaba en un diario de Nueva York, un diario pequeño de Nueva York, pero de Nueva York, lo acompañaba a toda la vida. Es esa nena, es la nena de Florida Project, que en Florida Project uno lo dio porque era insoportable, súper inquieta, ahí venía, bueno. Gran película. Acá es entrañable lo que hacen, mirá que John Florida Project la odié, pero bueno. John Florida Project me quería ligar las trompas en esta que lo tenía un hijo ya, porque si me sale así, si me sale así que es un chico ya mismo, digamos todo. Pero bueno, lo cierto es que esta nenita lo sigue al padre y le encantaba todo el trabajo que hacía el padre, entonces ella se empieza a hacer una página, se empieza a hacer como un diario propio, donde todas las noticias que ella va anotando, que ve, que pasan en el pueblo, se las va anotando en un cuadernito, que siempre cuando ustedes vean la fotito del personaje de la nena, el personaje de Brooklyn Plins, ustedes van a ver que tiene como una carterita, y en realidad la carterita no es una carterita, es su diarito íntimo, donde ella toma notas de todo lo que ve. Sí. Y se acuerda que la semana pasada nosotros hablamos de esta cuestión del Asperger, no está blanqueado el tema, pero para mí la nena tiene algo de eso, porque tiene una memoria fotográfica muy importante, y eso también es una característica del Asperger, aparte del amplio desarrollo intelectual, yo creo que esta nena anda por ahí, algo de eso hay, pero lo cierto es que esta nena estaba haciéndole el padre la super alienta, que también es algo que me encanta, que es muy disisaz, la relación de ella, de Isla con el padre, es calcada y tan hermosa, pero lo que tiene de lindo es que es real, a la relación de Jack y Kate, eso es otro datazo, que para mí los que le gusten disisaz, van a ver una relación de amor, pero otra vez, lo mismo que decíamos en disisaz, un amor real, un amor donde no tenés que tener el papá perfecto, porque después vamos a ver que no es el papá perfecto, que tiene un montón de cuestiones, pero es un papá que te alienta a hacer lo que vos querés, entonces eso también parece súper válido, cuando hablamos de las masculinidades tóxicas, me parece que acá es un personaje súper complejo, el del padre, pero que está muy, muy bien trabajado, lo cierto es que esta nena, en determinado momento, le está haciendo una nota, como a la guacín, ella solita, le está haciendo una nota, y escucha que alguien va a hacer una denuncia a la comisaría, y que le dice que hubo un asesinato en la calle 9, que es cerca de donde ella vive, entonces ella se vuelve a su casa, agarra la bicicletita, se va a la calle 9, saca fotos, toma notas, escucha lo que los demás dicen, y claro, como es una nena, nadie le da demasiada bola, porque dice, bueno, es una nena que está molestando, pero no le dan mucha bola, esa saca fotos, filma, vuelve a su casa, todas las notas que toma, lo sube a su diario online, y lo publica, la cuestión es que la nena lo publicó antes que todos los medios de ese lugar, oficiales, porque los periodistas no sabían de la noticia, porque ella estaba justamente en la comisaría, en el momento que surgió la noticia, de este asesinato en la calle 9, entonces ella tuvo una primicia, que obviamente todos les tomaron bronca, porque la nena estaba teniendo una súper primicia, y lo que empezaron a hacer es abulinearla a una nena de 9 años, en ese momento, y se le empezaron a abulinear, que sos súper chiquita, que por qué no te vas a jugar con Barbie, que por qué no te vas a hacer cosas de nena de tu edad, y lo que hizo la nena, que eso, búsquenlo porque es hermoso, la nena junto con los padres, y su hermana, ella tiene una hermana un poquito más grande, es hacer un video, con 9 años, leyendo los comentarios de cómo la abulineaban, y mirando a cámara y diciendo, ¿en serio me vas a decir esto a mí, que tengo 9 años? Les contestó a todos, o sea, no se comió ni una, la piba, ni bien la bardearon, contestó en redes, y a partir de ahí, ella se convirtió en un referente del periodismo joven, y aún el día, digo, si ustedes lo buscan en Facebook, que justo yo ahora lo estaba buscando para hablar con ustedes, ella tiene una página en internet, donde ella sigue subiendo, porque ella sigue haciendo lo mismo, o sea, sigue publicando notas, porque después de que ella contestó, con este video, ella se convirtió en una periodista, y en un referente también de lo que es la vocación, desde la más temprana edad, y ella inclusive ha dado charlas, en escuelas, ha dado charlas motivacionales, en universidades, con tanto el valor, no es una locura, es una locura, así que búsquenla, porque ella tiene justamente una página, ahora le voy a decir bien el título, que justo recién lo había anotado, para decírselos a ustedes, a ver, esperen, esperen que se lo voy a buscar, buscando el título, ahora que lo estoy buscando, esperen que lo voy a buscar por el nombre de ella, me lo busqué recién, estamos hablando de Home Before Dark, nueva serie de Apple TV+, que pueden encontrar, que está súper interesante, acabo de entrar, ahí están escribiendo, sí, Orange Street News, se llama la página, ella en esta página, Street News, ok, ella en esta página, hasta el día de hoy, ella sigue subiendo, las notas, que ella día a día va haciendo, por ejemplo, ayer hizo una nota, con una médica en Italia, que hablaba sobre, cómo estaba atendiendo, a todo lo que es, las emergencias en Italia, y cómo estaba el sistema médico en Italia, esa nota, la hizo ayer, y la subió ayer, hoy al mediodía, es una nota sobre una vecina, que está trabajando, y un pequeño emprendimiento, en épocas de coronavirus, o sea, ella sigue ejerciendo el periodismo, al día de hoy, de una manera increíble, siendo súper chica, lo que pasó con esta serie, así nos vamos para la serie, para que la gente, se ubique, y se enganche, es que justamente, dos realizadoras mujeres, lo que hicieron es tomar, al personaje de Hilda, e inventarle alrededor, su personaje, y el de su familia, que es súper interesante, una historia como para que uno se enganche, y te presentan a la familia, ella tiene una hermana más grande, que se llama Isi, que es justamente la que siempre la filma, en la que están las filmaciones, o sea, ella conformó como un equipo, con su papá, que es el periodista de la familia, su mamá, que es abogada, su hermana más grande, que es la que la filma, y sube las filmaciones, entonces ella, en la serie te muestra justamente, cómo la familia, se tiene que mudar, de una ciudad chica, de una ciudad grande, de una ciudad más chica, porque el padre pierde su trabajo, y justamente, cuando vuelven, a esta ciudad, lo que ellos encuentran, es que, la ciudad tan pequeña, lo que decimos siempre, cuando hablamos de King, por eso también, algo esconde, los que son fanáticos, de Stephen King, se van a dar cuenta, que la serie, tiene mucho de eso, tiene mucho de esto, del pueblo chico, los secretos, las personas que se fueron, y dejaron atrás secretos, y después vuelven, entonces tiene un poquito, que ver con eso, tiene mucha cosita, de Stranger Things, en el sentido, que obviamente Stranger Things, es 100% Stephen King, así que, tiene mucho, mira esa foto, no, son lo más, ella y sus dos amiguitos, que se hace ahí en el colegio, que justamente el colegio, uno de los capítulos de la serie, muestra, es como una especie de paralelo, con esta situación, que dijimos, cuando ella responde a las críticas, bueno, ella, en la serie te lo muestran, porque en un momento, a ella la bulinean, y ella se para enfrente, de todos, y empieza a contestar, estas agresiones que tiene, así que, yo se las recomiendo, si son fanáticos de Isisaz, mírenla, si son fanáticos de Stephen King, mírenla, si les gusta el periodismo, también la tienen que mirar, porque tiene mucho, para los que nos gusta el periodismo, los que fuimos periodistas, de chiquitos, lo que tiene, lo que creo que tiene también esta serie, es que es una serie, que se puede ver en familia, que tiene mucha bajada de línea, para que no repitamos, lo que le están haciendo a esta chica, ¿no? todo esto que me estabas contando, que me parece que también está bueno, ¿no? el plus ese de, darte algo más. Sí, sí, obvio, obvio, son 10 capítulos, son 10 capítulos, están por ahí, los tienen que buscar, tienen que ser habilidosos, si no, nos escriben a Ponzo y a mí, los ayudamos a ser habilidosos, pero vale muchísimo la pena, son 10 capítulos, de poquito menos de una hora, 50 minutos, 48, donde van a ir contando, toda la historia de ella, y la van a ir mostrando, como un equipo de investigación, con su padre, entonces, por eso le decía, que la dinámica de ellos, con el padre, es hermosa, está el abuelo también, que es maravillosa, la relación que ella tiene con su abuelo, porque su abuelo tiene como un problema, medio de Alzheimer, entonces, ellos tienen que tratar de, ver cómo lleva adelante la familia, esta patología, que es muy complicada, porque cuando ellos tienen esas ausencias, es como muy desolador, para el resto de los miembros de la familia, es una serie hermosa, súper emotiva, es súper, varios están preguntando, cómo se llama, ahí puse el póster, Home Before Dark, ese es el nombre de la serie, que la encuentran, si la buscan, si tienen Apple TV+, la van a poder encontrar fácilmente, y si no, nos escriben y les decimos, nos escriben y les decimos, recuerden, si quieren acordarse, por qué se llama Home Before Dark, es como la orden que ella tiene, que tiene que volver a la casa, antes de que sea de noche, porque ella durante el día, está todo el tiempo buscando pruebas, llega un momento que obviamente de noche, se escapa también, es un peligro total, es una pulga absoluta, porque ella cuando escucha que hay algo que le puede servir, agarra la bicicleta y se va, realmente a la escena del crimen, y se mete en los peores lugares, para muchos, muchos la relacionan con Nancy Drew, que es esta especie de investigadora pequeñita, pero lo que tiene de piola, es que no es un personaje de ficción, como si es Nancy Drew, sino que está basado, en el personaje de Hilda, a Hilda también la pueden buscar, en las redes, porque Hilda actualmente está en redes, la pueden buscar en la página, inclusive le pueden pedir amistad por Facebook, porque tiene Facebook, yo ya se la pedí la amistad, vamos a ver, yo soy re fan, cuando yo me pongo en modo fan, lo siento en el alma, es hermoso, si la pueden ver, veanla, porque para muchos, las notas que están subiendo, también pueden hablar, y buscar las redes de Brooklyn Prince, la protagonista de la serie, que también, súper chica, y se sube la serie al hombro, y se la banca solita, y se banca la serie perfecta, y para muchos es también una muestra del feminismo, en la más temprana edad, o sea, porque ella es una feminista 100%, una pequeña feminista, que aboga todo el tiempo, por su pasión, que es el periodismo, así que es súper inspiradora, por donde la miren, búsquenla, porque es un 10. Me encanta, me encanta, bueno, como les decíamos, la encuentran en Apple TV Plus, Home Before Dark, con la protagonista de Florida Project, que está buenísima esa película también, se la súper recomiendo, es una gran peli, que sucede en Orlando, quizás, ¿no?, los trabajadores de los parques, y cómo tienen que sobrevivir, ¿qué? El lado de la magia, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver la magia, institucionalizada de los parques, pero hay todo un lado, que es bastante más turbio de lo que son los parques. Exacto, la verdad que está muy, pero muy buena, así que Home Before Dark, es una serie que recomendamos, que estrenó hace muy poquitos, muy poquitas horas, y está buenísima, y bueno, nada, ¿algo más para agregar de la serie? Hablamos de muchas cosas, ya me parece que tienen la radiografía completa. Tienen, tienen todo, busquen, busquen, porque aparte hay un montón de datos, después sobre Hilda, no hay tantos datos en castellano, así que vamos a tratar de armar algo, para que la gente se oriente, porque es una historia que no, llego acá demasiado, porque es muy, una historia muy local de ellos, pero es una historia que vale la pena, es muy inspiradora para los que nos gustan. Pueden seguirla a Cariolísima, en arroba Cariolísima, tanto en Twitter como en Instagram, le preguntan lo que quieran, ella responde, también suele hacer muchos podcasts, hay muchas charlas sobre otras series, o sobre una de estas justamente, de Home Before Time. Buenísimo, la van a analizar, pero tenemos que verla completa, si no, hay escobias. Sí, la completa, porque es realmente, a mí me está pasando, yo trato de ver todo, y me pasó este último tiempo, que me parece como que todas las series, están buenas, por ejemplo, Debs, es una gran serie, pero son como todas muy bucólicas, muy lentas, como que vos decís, todos caminan en cámara lenta, nadie tiene ganas de vivir, como que son esas historias depresivas, que es tan buena, brujón, dale amigo, estás caminando un pasillo hace dos horas, llega donde querés, llegamos, una canción para caminar dos metros, basta. El otro día también se ha creado una serie de Amazon, Tale from the Loop, que también está basada en unas obras pictóricas, y cada uno de los capítulos te cuento una historia, pero también es lo mismo, es lo mismo que Debs, son historias lindas, con una fotografía genial, con una música genial, pero dale, dos horas para, que pase una cosa, y aparte que estamos, tenemos capítulo nuevo de Sobi, sí, hay capítulo nuevo de Sobi, que fue ayer, ¿no? Sí, me muero, ahora me lo veo, hay que verlo, y para la gente que, no sé si querés que hablemos ahora, o hablábamos otro día, vean también otra serie que está en Netflix, que es cortita, poco ortodoxa, serio, no, pero hagamos un especial, sí, porque yo de esa cultura no conocía nada, por Dios, me volvieron, cuando le dan la charla, con la cosita, que le explican todo, me volví loco, me volví loco, me volví loco, pero judaica era, exacto, exacto, el próximo, el próximo vivo, hacemos un poco ortodoxa, especial, me encanta, y esa, bueno, esa tiene un ritmo así, no para, no para, y no la podés dejar de ver, no para, bueno, veanla para el próximo, así la debatimos, vean poco ortodoxa, los que estén ahora viendo este video, que se viene, se viene el análisis, bueno, carilísima, placer total, gracias, besito, un besito, esta semana parece que va a haber un capítulo nuevo de Tiger King, estén atentos, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero parece que va a haber un capítulo nuevo de Tiger King, porque la gente, ¿no crees lo que es? La gente está en lo que es, las hijas de Estalone disfrazadas, Estalone disfrazado de Tiger King, un nivel de locura que no pude creer, chicos, una serie que terminamos porque era súper bizarra, terminó siendo como la serie que mira a todo el mundo, una locura. Total, sí, 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 bueno, nos vemos mañana, pasado, esta semana, seguro, y hablamos de poco ortodoxa. Sí, sí, ya está agendado. Chau. Besos para todos, chau, chau.